Noticias de Venezuela hoy 20 de mayo del año 2021 en el siguiente capítulo de esta telenovela que se está viviendo Nicolás Maduro aseguró que su régimen ha dado grandes pasos para recuperar la economía venezolana Hola como están gracias por visitar nuestro canal Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros Titulares Juan Guaidó reveló que está en conversaciones con los Estados Unidos para facilitar la donación de vacunas contra el COVID-19 Titulares Activistas de los derechos humanos exigieron en Bruselas a la Unión Europea reconocer que países europeos benefician y ayudan al dictador Nicolás Maduro y su régimen a mantenerse en el poder Benefician a regímenes del mundo, incluido el de Maduro Señores, Nicolás Maduro no ha caído porque tiene un renglón, un conglomerado de países que lo ayudan a mantenerse aferrado en el poder Están Irán, está Rusia, está Cuba, está China y otros que sirven de apoyo como Nicaragua y ciertos tipos de estos países europeos que están ayudando y beneficiando al régimen a mantenerse estabilizado Vamos a decir estabilizado porque quien sufre en realidad este tipo de sanciones y bloqueos El régimen no lo siente directamente Maduro y su cúpula, quien siente los golpes de dichas sanciones y dichos bloqueos Son quienes de verdad por los que nosotros luchamos, el pueblo sufrido, el pueblo dolido, quien necesita agua, quien necesita electricidad, que no tienen alimentos, no tienen medicamentos Porque todos si nos ponemos a analizar al régimen no les falta nada, ellos tienen la mejor salud Pero llegó esta pandemia que no los ha perdonado Sabemos que ya muchos chavistas se reunieron de la alta cúpula política del régimen con Chávez Porque en este sentido esta pandemia no tiene distinción Y esto le ha traído un poco de alivio a la población Porque se está viendo que está trabajando en igualdad Espero que me entiendan Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo Hoy jueves 20 de mayo del año 2021 Acompañado por el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez El líder del régimen Nicolás Maduro Habló de la economía venezolana en el marco de una alocución denominada Miércoles Productivos Celebrada este pasado miércoles 19 de mayo desde Guarenas Se han dado grandes pasos para recuperar la economía venezolana En medio de la guerra económica, expresó Nicolás Maduro Desde una reencauchadora en la zona industrial de Guarenas Y en referencia a los empleados del lugar Añadió que ellos han elevado esa empresa a pesar de la pandemia Maduro asegura que su régimen ya está dando grandes pasos Para que se recupere, para que mejore la economía Y esto sería otro paso más de los que el régimen utiliza Para decir que van a mejorar la economía Que va a haber mejores ingresos Pareciera como las promesas que hace el dictador todos los años Juan Guaidó reveló que está en conversaciones con los Estados Unidos El presidente interino de la república informó Que está hablando con el gobierno de los Estados Unidos Para facilitar la donación de las vacunas contra el coronavirus en Venezuela Claro que vamos a hacer todas las gestiones Para poder contar con vacunas adicionales Recientemente el gobierno de los Estados Unidos aseguró Que en total donará 80 millones de vacunas contra el COVID-19 El que no permite que hoy tengamos las vacunas del sistema COVAX de AstraZeneca Es el régimen, afirmó Juan Guaidó Varias organizaciones de activistas por los derechos humanos Cambiando de noticia Derechos humanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ucrania Irán, Siria, Tíbet Y de la etnia Uyghur Se han unido en la plataforma ciudadana de Toher De Freedom Para exigir a la Unión Europea Que reconozcan que benefician con negocios A los regímenes del mundo Patricia Betancourt Presidenta de la Asociación de Venezolanos Ben Europa Aseguró a EFE Que lo primero que tiene que hacer la Unión Europea A la que acusó de ser cómplice Es reconocer que esto está pasando No puedes crear una democracia y ciudadanos libres Si sabes que en el mundo no hay libertad Prosiguió a la vez que pidió a las autoridades europeas Que manifiesten su descontento Cuando se reúnan con los líderes de sus países La escritora y activista cubana Zoe Valdés Pidió a la Unión Europea Un bloqueo muchísimo más fuerte En que el embargo americano Para el régimen Castro comunismo Imperante en Cuba Que este agobie su tiranía Los negocios de países europeos con Cuba Dijo que tienen como resultado El beneficio de esos dictadores Esos tiranos La destrucción de países como Venezuela Por ejemplo Que le han chupado hasta el hueso Toe Header For Freedom Es una compañía ciudadana E internacional Que reúne a activistas Por la libertad de países Que están sufriendo la tiranía Ya sean de otros países O la de sus propios regímenes Explicó Betancourt En la que En una rueda de prensa De presentación De la coalición celebrada Este miércoles pasado 18 de mayo En Bruselas Presentó Todo lo que están sufriendo los países Bajo esta persecución política Y regímenes Betancourt argumentó Que detrás de cada régimen Hay similitudes Y que su sufrimiento Es parte de una estrategia común Orquestada principalmente Por China, Rusia e Irán En el acto Estuvieron presentes Representantes De organizaciones De Uigures Ucranianos Cubanos Venezolanos Iraníes Y nicaragüenses El responsable De medios De la asociación De Uigures De Bérgica Egbert Tursun Describió La represión Que sufre Esta minoría Como un genocidio Por parte Del gobierno Chino Quien está cometiendo Crímenes Contra nuestra gente Denunció A la vez Que pidió Pasar la acción Para salvar A más gente Comparte Suscríbete Dale like Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!